Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo en Rosario, en una escuela de Mendoza y Ruillón, charlando con chicos de segundo año sobre violencia de género y derechos humanos. Aprovechamos para consultarles sobre el balotaje, la campaña, lo que se viene hablando de campaña sucia. Dijo Estela que no es miedo, es preocupación lo que hay en muchos argentinos. Nosotros somos ciudadanas, las abuelas también, con la edad que tenemos, hemos vivido tantas dictaduras. Yo nací en el 30, nací con dictadura, me criaron las dictaduras y me deformaron las dictaduras. Nunca más dictadura significa tener una democracia fuerte, bien consolidada. Creemos que es la más larga de nuestra historia, por lo cual hay que cuidarla, y hay que cuidarla eligiendo bien. Porque tenemos dos candidatos, efectivamente. Uno promete, y le tenemos fe, porque de hecho lo conocemos como gobernador y lo ha hecho, de continuar profundizando el proyecto nacional que se impuso en la década pasada con Néstor y Cristina. Y lo hemos vivido porque nosotros tenemos campos de concentración habilitados como centros de memoria, donde se le ha dado un lugar preferencial. El otro candidato, en cambio, lamentablemente, lo que dice es que hay que mirar para adelante, olvidar el pasado, abrir las cárceles, porque lo dijo, ahora dice que no, pero lo dijo, y está escrito, está oído. Habla de curros, ofendiéndonos, porque los derechos humanos no son un curro. Si alguien hizo un curro, diga el nombre, apellido, denuncie, vaya a la justicia. Pero no ofenda abarcando a todos, porque eso es realmente muy injusto. Y después que no lo conocemos, porque las abuelas nunca hemos sido llamadas, no le hemos dado la mano a un gobernante de una ciudad enorme que tenía mucho para hacer. O sea que la ciudadanía tiene que pensar qué es lo que más conviene para seguir, estar mejor, y seguir construyendo una igualdad para todos. O sea, el derecho que le cabe a todos los argentinos a vivir bien. ¿Usted ratifica que Scioli es lo mismo que Cristina? No, 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 no es lo mismo, no, no. Scioli es otra persona, tiene otra manera, lo que sí es, es del mismo partido político, y con el mismo criterio de continuidad de lo que ya está hecho y seguir a hacer lo que falta. Él es otra persona, tiene su personalidad, su forma, su manera, y emprenderá quizá otros caminos de conseguir que las industrias se instalen. En fin, todo es un cambio. ¿Hay preocupación por los organismos de lo que pueda pasar después del 22 de noviembre con el balotaje? El tema es que se ha desarrollado una campaña muy sucia, ¿no? Una campaña de enlodar al otro, de tildarlo de cosas que no ha hecho, y para demostrar, borrar eso, cuesta tiempo y los votos se van para otro lado. Entonces, la inquietud es esa, ¿qué le estarán diciendo a la gente? ¿Cómo querrán conseguir los votos en forma deshonesta, no? Y eso es lo que hay que tener claro. Por eso, yo tengo confianza, tengo confianza en la gente, y tengo confianza en mi país, y venga lo que venga, y ya lo repetí muchísimo, las abuelas vamos a seguir trabajando por los derechos humanos y por recuperar todo lo que todavía no se sabe. ¿Dónde están 30.000 personas asesinadas? ¿Dónde están más de 300 y tantos nietos que no sabemos qué vida llevan y qué les espera? Si luchamos contra Videla, creo que estamos preparadas para seguir caminando.